Gloria a Dios por tu vida, que el abrazo del Padre en esta mañana lo recibas. Hoy es tiempo de conectar. La palabra del Señor dice en Mateo 18.20 Porque donde están dos o tres conectados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La conexión espiritual es importante. Tenemos que estar unidos cuando clamamos por algo, cuando nos ponemos de acuerdo en oración para pedir por algo. La conexión es importante para tener una respuesta. Por eso si este día necesitas oración por algo, conéctate con personas espirituales para estar de acuerdo. Porque si nos ponemos de acuerdo en esa conexión, los cielos se abren y se rompen las cadenas. Y veremos la respuesta del Padre a nuestras vidas. El Señor quiere moverse en medio de la unidad, de la conexión. Donde hay unidad, hay libertad. Porque qué bueno y hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía, en conexión con el Padre. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo unidos y conectados. Nosotros también nos conectamos esta mañana contigo y queremos orar hoy por las necesidades que tienes para que el Señor traiga la respuesta a tu necesidad. Así que te invito para que oremos esta mañana. Señor, muchas gracias por este nuevo día que nos regalas. Gracias porque tu palabra dice, Señor, que donde estemos congregados, unidos, conectados, en tu nombre, Señor. Y en tu nombre nos unimos esta mañana para pedirte, para aclamarte, Señor, por las peticiones de cada una de las personas que nos están escuchando. Están pidiendo un milagro, Señor, una respuesta. Hoy clamamos a ti, Padre, y nos unimos como tu pueblo, conectados a tu espíritu para que venga la respuesta ahora mismo. Y se quita todo cielo de bronce, se quita toda oposición por la sangre de Cristo. Y viene la respuesta, la promesa que tú has hecho, Señor, ahora mismo para la gloria de Dios, Padre. Señor, declaramos protección y cobertura para cada familia, para nuestra nación Colombia, para las naciones de la tierra, para Israel, para tu pueblo, Señor. Declaramos tu conexión, Señor, junto con nosotros, por la sangre del pacto, en el nombre de Jesús. Amén. Que continúen disfrutando este sábado precioso. Un abrazo.